La campaña de libros voladores del municipio del Ayuntamiento de Arvalo Cerce de Materpino está siendo muy satisfactoria porque nos ha servido en principio para facilitar el préstamo y devolución de libros en nuestro municipio y además como experiencia para poder mantener la una vez que volvamos a la nueva normalidad o como queramos denominarla. Sí es verdad que ha tenido diferente incidencia, ha habido más peticiones en unos núcleos que en otros pero de momento es algo que está yendo muy bien y que vamos a intentar combinar con la nueva apertura de la biblioteca que en fase 2 podrá emplearse ya para consulta y préstamo y devolución de libros con las medidas sanitarias que se prevén en esta fase 2. Bueno, nosotros esta semana ya hemos comenzado con el préstamo y devolución de libros presencial en la biblioteca y para ello tenemos pantallas de protección, gel hidroalcohólico, es obligatorio el paso al edificio con mascarilla y sobre todo mantenerla a los dos metros de distancia de seguridad que hemos marcado en el suelo para recordar y que a la vez la gente pueda cumplir con todas las normas que son necesarias en este momento. Y a partir de la semana que viene, si podemos pasar a fase 2, pues sí que ya empezaremos a utilizar el 30% de la fora de la biblioteca al menos por lo menos para consulta.